Los cuerpos más HOTS para calentar el invierno lo podrás ver este domingo 19 de diciembre a partir de las 9 de la noche con la presentación de los candidatos al Mister of Dominica Republic 2FIL 21, claro, solo por Canal América, Canal 10 14 de Optimum, la televisión americana Jaja, HOTS para el mundo